¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí este amplificador con dos transistores, este ya realmente es un circuito que amplifica una señal muy pequeña, lo podemos ver porque tenemos una salida de más de 5 voltios, seguramente llega hasta 7, si cambio aquí el parámetro vamos a colocar aquí distinto, 6 voltios, un poquito de disociación no lineal, mire aquí hay un poquito más de 6 voltios y aquí solamente llega a 6, bueno pero ya sabemos que lo podemos ajustar con la realimentación negativa, no la tengo puesta pero se la podemos poner para ajustar ese detalle, bien, pero lo interesante aquí es que el voltaje de entrada no se ve, mire, es invisible al osciloscopio, para poder hacer eso voy a tener que cambiar los parámetros del osciloscopio para poder ver de cuánto es la señal de entrada, pero antes de seguir no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etcétera, bien, vamos a desconectar la señal de salida y vamos a poner en el osciloscopio aquí parámetros realmente pequeños, aquí estoy en 7 voltios, pongámosle un voltio, aún así no se ve, pongámosle 0.1, 0.1, 0.1, ya ahí se alcanza a ver algo, pero todavía se ve pequeño, o sea que es todavía más pequeño, ahí alcanzamos a ver, mire, la señal es de menos de 10 milivolts, o sea, estamos hablando de 5 milivoltios, solamente estoy aplicando una señal de 5 milivoltios al amplificador, bueno, pudiera colocarle más, pero si le pongo más se satura el amplificador, entonces, si yo pongo la señal de salida aquí, pues no se va a ver bien, mire, que va a suceder, se va a ver que la señal se sale de la pantalla del osciloscopio, pero es claro que tenemos 5 milivoltios, pudiéramos poner más, si yo reduzco el valor de esta resistencia, pongámosla en 5K, ahí ya la tenemos más o menos de 12 milivoltios, pongámosla de 2K, bueno, ahí ya está alrededor de 20 milivoltios, pero, ¿qué pasa con la señal de salida?, la señal de salida se nos va a saturar, veamos por qué, voy a volver a colocar aquí 20 voltios de parámetro, mire, evidentemente la señal se está saturando, el positivo y el negativo y también tiene distorsión no lineal, entonces vamos a bajar el valor de la señal aquí con este potenciómetro, hasta que se vea la señal bien, bien, ahí está, realmente de 5 milivoltios que estamos aplicando, estamos obteniendo 5 voltios, o sea, estamos amplificando la señal, sería por mil, o sea, la ganancia de este amplificador es mil, los dos amplificadores me dan una ganancia de mil, esto ya realmente es algo que nos da obviamente una señal amplificada con solo dos transistores, es importante, obviamente, hacer la corrección de la amplificación no lineal, pero lo voy a dejar así para este vídeo, estamos obteniendo obviamente ya una ganancia significativa usando este circuito, aquí voy a correr el estiloscopio para que se vea bien todos los valores, por si alguien lo quisiera montar, los valores de los elementos del amplificador estos son voltímetros, no son necesarios conectarlos, yo los he conectado para mirar bien la polarización si yo desconecto la señal de entrada entonces puedo ver, mire, este lo tengo en voltaje colector emisor de 16.2 y el voltaje colector emisor de 15 voltios, eso lo ajusto con esta resistencia es un reóstato que me permite ajustar la polarización ideal del transistor eso obviamente es lo que me permite lograr buenos resultados porque yo antes de poner a trabajar el amplificador, el amplificador lo he ajustado en la polarización más óptima entonces aquí esto lo podría reemplazar por una resistencia de 120 ohmios o una de 520 entre las dos, y esta la podría reemplazar por una resistencia de 346 ohmios o 3.3K entre las dos más o menos, sería más o menos igual ese es un amplificador interesante, voy a seguir trabajando con más circuitos colocándole más detalles a este circuito para obtener un amplificador ya con la parte de potencia esto todavía no tiene la parte de potencia, esto no lo pudiera conectar yo a un parlante para que sonara pero si tendría, sería la etapa de preamplificación que de 5 milivoltios que más o menos es una señal que yo puedo obtener en un micrófono me lleva la señal a 5 voltios ya es una señal que si le pongo la parte de potencia da algo de sonido, muy interesante no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita hacer sus comentarios para yo poder seguir trabajando en estos circuitos muchísimas gracias y hasta luego no se les olvide suscribirse